¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo del automovilismo y bueno, como sabemos Fernando Alonso se da un homenaje y hace unos esquís personalizados con sus 6 títulos mundiales en el automovilismo y bueno, hablemos un poco de aquello bueno, como sabemos aprovecha en la nieve el piloto asturiano para descansar unos días y bueno, Fernando Alonso se ha querido dar un homenaje y se ha hecho unos esquís personalizados con sus títulos mundiales y bueno, el asturiano descansa unos días en la nieve y ha enseñado a todos sus fanáticos el detalle de sus esquís bueno, como sabemos el piloto asturiano tiene 6 títulos mundiales que ha conseguido en el automovilismo dos veces campeón mundial de Fórmula 1 con Renault campeón del mundial de resistencia con Toyota ganador dos veces de las 24 horas de Le Mans y 2019 las 24 horas de Daytona y ahora espera su nuevo reto en las 500 millas de Indianapolis ese es el próximo objetivo del piloto español Oriundo Asturias que va a correr por tercera vez con la escudería McLaren en el óvalo estadounidense y bueno, el asturiano ya sigue tachando retos en su carrera y después de correr por primera vez el Rally Dakar la reciente edición 2020 vuelve a Indianapolis y sigue los rumores sobre una posible vuelta en 2021 a la Fórmula 1 y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chau